Hola amantes del Bulldog, soy David, bienvenidos a nuestro canal. Hoy os voy a enseñar a cómo posar un Bulldog inglés. Si quieres ir a competiciones de belleza, este es tu vídeo y sobre todo estate muy atento a cada paso que os voy a dar. En cada parte del vídeo habrá un tip, así que ¡vamos allá! Bueno, vamos a ello, vamos a ver cómo haríamos para posar un perrito que quisiéramos dedicar a la exposición. Esta cachorrita que tiene tres meses, ha hecho un par de entrenamientos, así que lo primero que vamos a hacer es levantarla y empezaremos por la parte frontal. Tiene que hacer un cuadrado el frente del Bulldog. Primero una patita, luego cogemos del codo y buscamos el cuadrado del pecho. Tiene que hacer un cuadro de aquí, aquí, lo más perfecto posible. Luego iremos atrás, que ahora lo enseñaré de lado también, y la cuadraremos. Aguantaremos la cabecita un poquito más así, hacia abajo, para que se vea bien la expresión, y la aguantaremos así con los dedos. La perra se tiene que quedar, como el perro o el Bulldog, en cuestión, se tiene que quedar lo más tranquilo posible. ¿Vale? Y esto si lo practicáis cada día varios minutos, no hace falta, cinco minutos tiene suficiente, si no el Bulldog se agobia. Entonces ya con cinco minutos ya hemos entrenado, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cómo hacer la parte de lado. Vale, vamos con el lateral, levantamos otra vez, para colocar un poquito las patas firmes. Entonces empezaremos por el frontal, pasaremos por encima, tocaremos para crear seguridad en la cachorra, levantaremos la cabeza para que haya un poquito de tensión, así marcaremos el cuello, el top line, y marcaremos la parte de atrás. La parte de atrás tiene que estar ni muy junta ni muy separada, pero sí que sea en 90 grados, ¿vale? Y así podemos ver, cabeza, cuello, el top line, el rochback, la colita, ¿vale? Y las angulaciones. Que haremos lo mismo de lado, lo que haremos es aguantar la perrita un ratito y que se quede así. Si queréis la podéis ir acariciando para que se acostumbre a las exposiciones, igual que le podéis abrir un poquito la boca, mirar el tema de los ojos, que es lo que harán en una competición de belleza, tocarle el pecho, la barriga y así ella se va acostumbrando al tacto de una mano a la hora de ser juzgada, ¿vale? Esto si lo hacéis cada día, cinco minutos, esta perrita tiene tres meses, lo vais a tener, vamos, de la mano en un mes, la perra ya ni se mueve, ¿vale? Esta perra tiene tres meses y diez días aproximadamente. La parte trasera, lo que sería el pose trasero de un bulldog, pues lo que vamos a empezar es posando por la parte frontal para que haya una estabilidad, acordaros, pasamos por la espalda, hacia el hombro, cogemos del codo y colocamos. Vamos a la parte trasera tocando la espalda, le damos confianza a la perra, ¿vale? Y vamos a colocar las patas en perpendicular 90 grados, ¿vale? No quiero que lo abráis, ¿vale? No lo abráis así porque no le va a dar ningún tipo de estabilidad, ¿de acuerdo? Veis como la perra se mueve, eso sucede porque la perra no tiene una estabilidad en su cuerpo a la hora de estar posada. Pues lo que hacéis es colocarlo un poquito más cerca. Tampoco quiero que la juntéis mucho los traseros, ¿vale? O la parte trasera, no quiero que la juntéis mucho porque no la deía estabilidad, se estaría moviendo y no sería una posición natural, ¿vale? Entonces lo que haremos es posicionarla ni muy abierta ni muy cerrada, ¿vale? En esta posición, acordaros siempre, 90 grados, ¿vale? Perpendicular, ¿de acuerdo? Tocamos top line, la cola tiene que tener la caída hacia abajo, como dice el estándar, y las angulaciones en esta posición, ¿vale? Si el juez viene, a veces, ¿qué pasa? Que los bundos cuando le vienen por detrás se pueden un poco medio asustar, ¿vale? Porque no tienen el control de la persona o del juez que viene a revisarlos, y entonces algunos se pueden ir hacia un lado, ¿vale? Pues lo que hacemos, si viniera hacia nuestro lado, lo empujaríamos hacia el lado contrario, ¿veis? Se mueve, es una cachorra, está prendiendo, todavía no tiene el pose de estar todo el rato posada, y entonces la empujaremos hacia un lado. Si es del lado contrario, lo mismo, ¿de acuerdo? Pero concentraros en la parte trasera porque es lo que está mirando el juez. Entonces yo lo que normalmente hago es ponerme delante de la perra para que pueda ver todo el cuerpo como es, y que pueda tener una visión más general, ¿vale? Y que en nuestro cuerpo no estorbe la visión del cuerpo. Entonces, miramos la perra, la tenemos con el cuello levantado, ¿de acuerdo? Y entonces la perra está en posición correcta de pose trasero, lateral y frontal. Bueno, aquí tenéis una tip para este vídeo de posar los bulldogs. ¿Cómo abrir la boca de un bulldog para acostumbrarlo a las competiciones? Mirad, cogeremos las dos manos, levantaremos los labios de arriba con estos dos dedos, y luego con estos dos bajaremos el labio inferior, ¿vale? Y así podremos ver la amplitud de la mandíbula y todos los dientes. Luego iremos hacia un lateral, la abrimos, y luego iremos hacia el otro y lo abrimos igual, ¿vale? El perro o la perra tiene que estar totalmente tranquila, ¿vale? Así, ¿veis? Le cogéis y siempre el frente lo tenéis que marcar para adelante, que es el juez hacia donde va a mirar, ¿vale? Al perro, lo cogéis, lo lleváis para aquí y ya está, ¿vale? Siempre acariciando para que esté tranquilo y tal. Otro tip importante, ¿vale? Es siempre tenéis que tener los pies frontales rectos, no podéis dejar abiertos hacia los laterales, ¿vale? Se tienen que girar lo máximo posible, ¿vale? No quiero las patas que las tengáis así abiertas, no. Cogeis desde el hombro, ¿vale? Y lo giráis y ya por su propio peso cae. Bueno, amigos, ya hemos acabado el vídeo por hoy. Hoy he aprendido a cómo posar un bulldog inglés para ir a una competición de belleza frontal, lateral y trasero. Antes de todo, suscribiros, porque si no nos vais a enterar de los próximos vídeos. Los próximos vídeos vienen con mucho material de vuestro interés. Campanilla, comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!